Me duele la espalda de cargar el peso Y es que tus recuerdos me lastiman ya no puedo Me duele la espalda de cargar el peso Y es que tus recuerdos me lastiman ya no puedo Me duele sanoflado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste baby Siento mucho despedirme tus brazos y dime Alguien más bravo Nuestra historia ya es historia y me gustó Y me gustó Música 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 Música